que claramente todavía no se ha presentado de manera oficial donde se explique, porque en ese documento oficial debe decir el porcentaje que paga cada parte. Claro. Quiere decir... Pero se habla de un pago de 4.7 millones. Exactamente, que en teoría se dividiría... Ya no son 7. Claro, se dividiría en dos partes, en porcentajes. Yo no creería que sea 50-50, la verdad, porque creo que hay un pacto que se llama pacto de solidaridad en el tema reglamentario y este tipo de cosas en cuanto a este tipo de situaciones. Y esto hace que la parte que tiene mayor dinero, por decirlo de alguna forma, es quien cubre más de esto. Entonces, yo no creería que sea 50-50, porque es obvio que un club y un jugador no van a tener lo mismo. Entonces, debería de ser un porcentaje mayor para el Pachuca y la diferencia para Cristian Cueva. Sin embargo, igual todavía no tenemos la cifra exacta ni tampoco cómo se va a hacer el pago, porque evidentemente no es que sale la resolución y mañana me pagas los 4.7 millones. Evidentemente debe haber un plazo, deben haber cuotas, debe haber un, no sé, fraccionar esto. No lo sé. Lo cierto es que, como lo habíamos hablado en la semana, Cristian Cueva viajó junto a su esposa y Julio García, quien fue su asesor en este momento, a Brasil primero para ver esta resolución y este tema, porque entiendo que ellos ya han sido notificados. O sea, si ya no ha salido, si bien es cierto, no ha salido nada oficial del TAS, pero ya han sido notificados. Ellos ya saben qué pasa, por eso Santos sale a agradecer a sus abogados y que han hecho un gran trabajo y que no sé qué. Sin embargo, hay que esperar ese documento para poder analizar un poco la situación. Yo sé que Cristian Cueva viaja para tratar de hablar, negociar un poco con Santos, ver cómo poder llevar esta situación de manera salomónica dentro de lo que cabe. Y después de eso se fue a México para hablar también con gente de Pachuca. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta novela en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!